Talla y azúcar tiene mi son Caña y azúcar tiene mi son Caña y azúcar tiene mi son Caña y azúcar Risas de guano Pisa llena de perfume Te besa el cielo y el mar Tierra mística de fuego Tierra linda tropical Talla y azúcar tiene mi son Talla y azúcar tiene mi son Playas que arruñan Ambos de amores Eres por naturaleza Novia del mar y del sol Tu valinga, tu belleza Tiene el cielo de esplendor Talla y azúcar tiene mi son 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 caña y azúcar tiene lisón